Con 59 años de edad, Carmen Sánchez parece una ama de casa tradicional, pero si se pone atención a los detalles, a su voz enérgica, a sus manos fuertes, descubrirá una historia poco común. Carmen se dedica a la albañilería, oficio que aprendió por necesidad. Pues para mí era una necesidad, tal vez para la gente pues era algo mal visto, pero para mí era una necesidad el tener que aprender un oficio. No me alcanzaba el dinero, entonces pues yo tenía que ver de dónde jalaba yo más dinero. Con 37 años dedicados a la construcción, las anécdotas sobran, como aquellas con sinsabores de un oficio que por cultura es de hombres. Tuve que romperme la cara con dos fulanos, ya que esto que le platico tenía yo 32 años. Oiga Miguel, tenía 16 el muchacho, le digo, oiga Miguel, ¿quién le dijo que le echara mezcla a mi carro? ¿Qué no lo ve usted que está limpio? Digo, ¿y sabes qué le pasa a la gente que es abusiva? Dice, no, pues esto, y me volteó y le doy uno. Jamás pensé que atrás venía el plomero. Dice, ahora qué, vieja loca, con leperadas, ¿no? Pues para ti también tengo, y para ti ni guante. Sí me llevé lo mío, no le voy a decir que no. Solo así, Carmen se ganó el respeto de sus colegas. Se orinaban delante de mí, hasta que no me volteaba yo y, pues con leperadas, pues ya les decía que mejores fregaderas había yo visto. Era como medio entendían. Como proveedora del hogar, Carmen cumplió. Yo con la cara en alto puedo decir que nunca vendí mi cuerpo. Todo lo que les pude dar fue sacrificio de mi trabajo, de mi inteligencia, de mi torpeza, llámese como se llame. Como madre, sin embargo, se ausentó por semanas, por meses, para trabajar en ciudades como Los Cabos, Acapulco, Guadalajara y el entonces Distrito Federal. Yo agradezco a mis padres que me dieron la vida y también que me cuidaron a mis hijos, pero como yo se lo dije en vida a mi madre, lo único que no te agradezco, mamá, es que hayas envenenado la sangre de mi hijo en haberle dicho que lo abandoné, siendo que eso, Dios bien lo sabe que no lo abandoné. Apasionada del fútbol, practicó el deporte para alejarse de un amenazante alcoholismo, enfermedad que padeció su padre. Yo jugué 32 años fútbol y pues no le voy a decir que fui borracha porque dije al inicio, vengo de un padre alcohólico, eso no quiere decir que yo también iba a ser, sino simplemente si me tomaba yo mis cervezas, perdiéramos, ganáramos, empatáramos, no se jugara, era el pretexto de cada ocho días, pero pues en algo tenía yo que buscar un aliciente. A diferencia de sus colegas varones, Carmen ahorró cuanto pudo y su futuro está asegurado para dedicarse hoy a una obra muy especial, la casa de su hija. En las imágenes, Rafael García, Liliana Tecpanecatl Suárez, en Tribuna Noticias.